Música 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 Muy buenas a todos chicos Que hay, soy Gabilan Tío, puto miedo que me da el smartphone Estas ahí todo oscuro tío Porque claro, si me pongo así te tapo maso Tío puto maso Bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que las variedades están El gusto Y bienvenidos a un nuevo vídeo y canal de gente Que tal estáis chicos, que tal estáis chicas Espero que estéis todos y todas muy bien Muy contentos, muy contentas Y muy felices Estamos en el segundo episodio del webplay De Slender, Davy Boy En Playstation 4 Que voy a hacer, pues voy a A añadir un poquito de brillo Ya que noté el último vídeo un poquito oscuro Y bueno, pues Estamos aquí con mi colega Marcos, que tal estás compi Bien Bien? Si Pues te va a hacer un poco eso, no? A ver, ahora lo veremos Estamos aquí con Manolete también Manolete que lo quiere dar todo ¡Madre mía chaval! ¡Madre mía eh! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es diferente Dios, molaría más o que haya el fondo y viera alguien ¡Auradio! Empezamos a gritar a ir de un pico a otro de montaña Vale, bien Pues como veis La caseta esa Aquí hay una caseta ¿Por qué hay una caseta? No se sabe No se sabe Pero se sabe o no se sabe? No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe No se para que pon... Para que ponernos una caseta si no podemos entrar Aunque bueno Tengo que decir algo que... No comienza igual esto, eh? No comienza en la misma zona ¿Sabes qué te quiero decir? Que no es el mismo lugar Porque comenzábamos por allí A tomar por culo Por allá arriba, no por ahí Vamos Creo yo, eh? Sí, yo creo que sí ¡Ale tú, ne! Uff Bueno, me vamos a dar un boitio por aquí ¿Que qué es un boitio? Pues una boita Es que me parece que por aquí había notas Que eran importantes para revelar un poco lo que sería la historia Sí, yo creo que sería vida Tío, lo malo es que la gilipollas es esta, tío Anda, es que va andando No, no corre, tío Mira ¿No puede ir más rápido? No Joder Pero así, eh? Lo llevamos, claro Ahí hay algo en la ventana, ¿no? ¿Dónde? En la ventanita de la casa esa ¿Cuál? Ahí, no Ahí Aquí está rota solo Bueno, gráficos Buenísimo Este, qué texturas, eh? Pero hay Station 4, ojo, eh? No es mentira No es mentira ¿Ves? Una nota ¿Ves? Para atrás ¿Para qué las quieres si no van a las leyes? No, no, pero más ilusión Bueno, y aquí tenemos A Charlie Matenson Charlie Charlie Pobre Charlie ¿Dónde estará Charlie? Nunca lo sabremos Vale, pues tenemos la ventana Me pone más... Es más el incómodo, tío Los amigos Sí, el sonido ese del eco ¿Te imaginas que harían por aquí detrás, tío? Tío, cállate ¿Volvemos atrás? No ¿Por? No sé Hay que ir hacia delante Eso es importante para la historia Gran sala No lleva a ningún sitio Juraría que había una puerta Que te llevaba a algún lado Sí, yo creí en ese, pero... ¿Sí, no? A ver en el otro lado de la pared Es que somos tontísimos, tío Bueno, soy tontísimos Vale El puto túnel, tío Los obreros trabajaban bien, eh Pintando flechas de aquí Te comienza la pesadilla, colega Vale, pues lo que tenemos que hacer ahora Es buscar fuentes de energía Como las que acabamos de coger Y una vez que las encontremos Activarlas Pero, claro, no todo va a ser tan fácil Porque, aparte de que está Slenderman Hay una niña Pero no lo diga Ojo Vale Joder, tío, que incómodo es esto Me cae Me cae a ver luces rojas, ¿no? Una luz roja Y el generador ha parado No hay igual Por aquí tampoco Por aquí Allá responde la lluvia, que veo Sí Mira, veis la luz roja Allá lluvia Tenemos otra ¿Y cuántas nos quedan? Eran seis Sí Las luces te lo ponen ahí Del generador Ahí hay otra, hay otra La derecha Ya, ya, ya la veo Otra Y poquito a poco Vamos activando Más cosas Pero, vosotros no tengáis miedo No No va a pasar nada No, a los que nos pasen a nosotros No va a pasar nada Porque, ya os digo yo, que yo, miedo, que va Para nada Para nada Nos quedan tres ¿Yo? ¿Neno? ¿Qué va? Ahí, ahí, ahí Sí, sí, ya la veo Es detrás, detrás ¿Cómo la has visto? Le escucha los pasos Ahora se escucha los pasitos Coño, yo escuchaba La 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 Yo escucho los pasos, tío ¿Pero aquí hemos pedido? Ahí abajo hay un generador Es arriba Ya, 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 ya ¿A la chica o a...? O al Slenderman El Slenderman Está arriba Vale Pues ya tenemos Casi todos Nos queda uno ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? No sé El puto túnel de la muerte Viene algo, creo, ¿eh? No Sí, sí, viene, viene, viene ¿Qué? ¿Estáis escuchando los pasos? No sé escuchar los pasos Corre, hijo de puta Dios ¿Dónde se ha plantado, hijo de puta? ¿Lo has visto? Venga tú, qué pesadilla Venga tú ¿Para dónde tiramos? Derecha Pero aquí no hemos aprendido, ¿no? Yo que no Sí, yo, sí No sé Sí Sí, me ha venido Por aquí no, ¿no? Por ahí no Por ahí no hemos oído Dios, tío, ¿quién se está tirando sustos? ¿Allá hay un malestar? Está dado, está dado ¿Seguro? Sí No es que no está la luz roja Detrás Escucha los pasos Venga, tío Venga, tío Sí, 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 sí A por ella No ha hecho ningún efecto No, eso es lo que ponía Vamos, 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 vamos No, 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 no No, 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 no Ne lo volvemos a pasar No ay dios te lo juro odio esta parte, es que la odio con mis fuerzas te lo juro, nos ha pillado tres veces y a la cuarta ya nos mataba. Bueno, nos hemos pasado el túnel, que es bastante jodido en un principio, pero es buscar y buscar, lo bueno es que te toquen todas juntas, porque nos han tocado como tres juntas que han sido las dos, una que tenemos abajo y una que tenemos arriba, así que bueno, difícil no se hace, pero bueno, ahora estamos en un monte. Se está acabando la batería, pero mira la sombra tío, eso antes no lo veíamos. Cuidado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay papá! Me gustaría saber. Ah, mela. Ahí, ahí. El osito. El osito, sí. Me acuerdo. Y si os fijáis pone Charlie. Bueno, como veis estamos en un flashback, estamos en un pasado, en el pasado de alguien. Se ha perdido. Se ha perdido. Del niño ese que se ha perdido. ¿Cómo veis? La cambia la cara al oso. ¿Eh? La cambia la cara al oso. Demasiada que sí, le han puesto los... Sí, que está cambiado. El demonio. Si os dais cuenta, el oso está a nombre de Charlie, que es el mismo niño que se ha perdido. Por lo tanto, el niño que se ha perdido tiene una importancia. Tenías que irte por ahí. Ya, 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 pero es que quiero ver a los padres. Como veis estamos en una playita, te lo parece tranquilo, pero lo que tenemos que hacer es ir al reflejo que estamos viendo ahí. Ya lo digo yo. Ahora mismo estamos actuando como que lo sabemos, pero lo que voy a hacer es actuar como si nada, ¿ok? Para la gente que no haya jugado al juego, ni que sepa nada del juego, ni conozca la historia del juego, pues para que lo entendáis. Pues el bebé corre más que la hija de puta esta, macho. Simplemente lo que tenemos que hacer es ir a donde va la luz. ¿Qué es esto, tío? Es que nunca me paro a mirarlo. Una linterna parece, creo. No podemos pasar. Ya no. Por el agua. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Comprenderás que no. Mira, hay otra ahí. Ahora hay que ir buscándolo. Sí, encima es una. Pues el paisaje y todo eso se nota bastante más aquí en Play 4, que quiero que se diga. Bueno, lo he notado muchísimo más. Mira, ya hay. Madre, se escucha la madre de aquí. ¿Qué dices? ¿Qué crees? ¿A mis padres? Están diciendo que dónde ha ido, que dónde está. ¿Charlie dónde has ido? ¿Dónde estás? Y claro, el sonido no se atrae, ¿no? Porque tenemos que ir a ver dónde está papá y mamá. Vaya manera de buscar al hijo, madre mía. Si mirar a madre, tío. Nadie dice algo, pues, corté que decirlo. Ahora se están desayando demasiado. Sí. Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. Esto, tío, el niño no se cansa, eh. Tengo corriendo ahí con... Lo he escuchado por aquí, ¿no? Sí. Aquí vamos. No... Tío... Nos hemos cagado, que no has escuchado el chale. Yo he escuchado abrir la puerta, tío. ¿Ves, tío? Le ha cambiado la cara del puto oso. Mirale, tío. O sea, aquí está como más triste. Está endemoniado, sí. Pues nada, pues hemos visto una especie de flashback en la que hemos visto la historia de estos ositos. El osito no se ve nada. Se ve al niño que se pierde. En el pasivo. El niño, como habéis visto, no sólo porque lo pongan en el osito y tal, no fue nada por el estilo, sino porque se escucha a la madre diciendo ¡Sable! ¿Sable? Y es que es una vengala, ¿no? Sí. ¿Por qué está ahí? Pues no lo sé. Vale, bien. Vamos a dejar la linterna. Una nota que va a ser bastante importante. Esta también. Buah, la 11. Y antes era la 6. ¿Verdad? ¿Dónde la hemos visto? Al principio, ¿no? Sí, antes de entrar al túnel. Pues nos hemos dejado todas. Y llegamos a este punto en el que tenemos que... ¿Cuántos minutos? Llevamos 18. En el que tenemos que poner lo que serían estas cintas en esta televisión. Y esas dos cintas las vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale? ¿Con quién serán? Pues no lo sé, sinceramente. Puede que sea con Laura, puede que sea yo solo. No, no lo sabemos. O con Marker. Así que, en el siguiente episodio, Master. Saludos a todos y nos vemos en más vídeos. Hasta la próxima. Chao.